Una y otra vez intento detener el tiempo si es que estoy contigo Para que las horas pasen poquito a poquito Una y otra vez contemplo detenidamente tu rostro en silencio Tengo ganas de besarte una y otra vez Siempre así, una y otra vez Quiero amanecer con tu mirada Abrazarme de ti una y otra vez Verte tan feliz enamorada Entenezco a ti Una y otra vez Vendré así Una y otra vez Una y otra vez Dibujas con una sonrisa el manto de mis sueños Y me cubre tu ternura una y otra vez Siempre así Una y otra vez Tuyo hasta morir Quiero amanecer con tu mirada Abrazarme de ti una y otra vez Verte tan feliz enamorada Pertenezco a ti Una y otra vez Una y otra vez Siempre así Una y otra vez 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 Sonido